Pensado últimamente en Fiat, los italianos están aquí en Fiat of Clear Lake. Con su belleza hereditaria, todos sabemos que un auto italiano se caracteriza por su gran calidad, su estilo y su rendimiento. Fiat 500 es un auto innegablemente elegante, de tamaño compacto y súper económico, con hermosos contornos y gran tecnología y seguridad combinadas para darle todo lo que necesita. Este es un auto seguro, con gran calidad y valor. Prepárese amigo, relájese y disfrute de este pequeño viaje por Italia, aprendiendo todo lo necesario de la línea de autos Fiat 500, cortesía de Fiat of Clear Lake, su concesionario Fiat dedicado completamente a la comunidad hispana. Disfrute de este programa, dedicado a presentarles la línea exclusiva e impresionante de la familia Fiat 500, ahora en venta en Fiat of Clear Lake. En el 2013, este auto se ganó el premio de seguridad en las carreteras, Safety Peak. En el 2012, fue ganador del premio Calidad Total. Total Quality. Este vehículo viene en 15 colores de moda, suspensión deportiva, estilo interior inspirado en los famosos autos de carrera italianos, asientos individuales y volante deportivo, detalles de lujo, espejos térmicos cromados, asientos de cuero con calefacción para el conductor y pasajero, techo con vidrio fijo. Como ven, este es un auto lujoso, que le impresionará cuando comencemos a hablar de sus precios tan súper económicos. La impresionante línea de Fiat 500 en Fiat of Clear Lake, tienen un exterior audaz, con colores metalizados, diseñados para el alto desempeño en nuestras carreteras. ¿Por qué el Fiat 500? Por su precio, tan increíble, comenzando desde $17,000. Por su potencia, con eficiencia de combustible hasta 40 millas por galón en carretera. Por su estilo, más de 500.000 combinaciones posibles con muchísimos colores de pintura disponibles en acabados metalizados, ruedas personalizadas, asientos elegantes, molduras laterales, kits de calcomanía y más. Por su seguridad, rodeado con siete innovadoras bolsas de aires de múltiples etapas, para conductor, pasajero, rodillas, pélvics y tórax. Este es definitivamente un auto seguro para usted y su familia. Una que otra vez, llega a un concepto tan potente y un diseño tan revolucionario, a un precio tan bajo y accesible que redefine una generación entera. Y ahora, Fiat of Clear Lake se prepara para darle la bienvenida a todos los hispanos en Houston y presentarles la gran línea de Fiat 500. Prepárese para disfrutar nuestro gran desfile de Fiat 500, cortesía de Fiat of Clear Lake. Convenientemente localizados en el 45 Sur, salida Clear Lake City. ¡Suscríbete al canal!